El 4 de febrero cumple años Milagros Piñeiro Sosa le mandamos un cariño y un beso enorme 30 años de la agrupación musical Samba Total imágenes para disfrutar Me llamo Fabiola ¿A qué representa tu traje? Yo soy confitera Nosotros somos Charlie y la fábrica de chocolate y yo soy confitera y confites de mi grupo ¿Cuánto tiempo demandó hacer tu traje? Sí, desde octubre más o menos que empezamos de a poco a hacer y en enero nos dedicamos totalmente al traje ¿Quiénes colaboraron con vos? Toda mi familia y un par de amigas Aprendimos a volar Samba yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo Pero llevo bien adentro La alegría que me das Hola, mi nombre es Araceli Diacosta Somo Total, Solista Apertura Y soy un chicle Pero llevo bien adentro La alegría que me das 30 años de creación de Samba Total y bueno, disfrutándolo y compartiéndolo con el público ¿Qué tema presenta este año? Es una fantasía de Horacio Gómez sobre la película Charlie y la fábrica de chocolate ¿Con cuántos integrantes? Estamos alrededor de 150 integrantes ¡Muy éxito para esta noche! ¡Gracias, usted! ¡Oh! 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 ¡ ehkä!oo! ¡ ¡oh! 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 ¡ OH! ¡oh! 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 ¡Suscríbete al canal!